Bien, así como existe la técnica de los cuadrados, existe también la técnica de pasar todo a senos y cosenos para poder resolver integrales trigonométricas. En este caso tenemos aquí la integral del seno cuadrado de x por la cotangente de x sobre la secante de x diferencial de x. Entonces lo primero que hacemos es pasar todo aquello que se pueda pasar a senos o en términos de cosenos, tenemos que aplicarlo. Para ello, esta integral entonces nos quedaría la integral del seno cuadrado de x que multiplica la cotangente. La cotangente, aquí la he colocado, es igual al coseno de x sobre seno de x. Entonces yo voy a colocar aquí coseno de x sobre seno de x. Enseguida coloco la diferencial de x y abajo colocamos secante de x, pero la secante de x es 1 sobre coseno de x. Ahora, aplicando el producto, aquí tenemos seno cuadrado de x por coseno de x, esto nos daría seno cuadrado de x, coseno de x. Abajo nos quedaría seno de x, colocamos aquí seno de x y en la división nos quedaría un 1 sobre coseno de x. De esta manera, diferencial de x. Ahora, teniendo esto, aplicamos la ley de la torta que hemos aplicado en todos los videos. Y aquí nos quedaría seno cuadrado de x, acá arriba seno cuadrado de x. Y este coseno multiplica este coseno de aquí, entonces nos quedaría coseno cuadrado de x, de esta manera. Abajo nos quedaría seno de x por 1 y esto sería seno de x diferencial de x. Ahora, teniendo esto aquí, lo que vamos a hacer es ver que podemos simplificar este cuadrado con este seno de x, quedando así entonces la integral solamente del seno de x por el coseno cuadrado de x diferencial de x, de esta manera. Ahora, esto ya quedó en términos de senos y cosenos, esto sí podemos integrarlo fácilmente. Por ejemplo, en este caso, si yo agarro por el método de sustitución, yo agarro aquí a u como el coseno de x, la diferencial de u, es decir, la derivada del coseno vendría a ser menos seno de x, ya, de x, como lo tenemos aquí. Entonces, este seno de x aquí lo tenemos, este de x lo tenemos acá, lo único que nos haría falta es el signo negativo. Pero este signo negativo lo podemos colocar fuera de la integral y dentro, sin alterar la integral original, es decir, le pongo un menos aquí, le pongo la integral del coseno cuadrado de x y aquí puedo colocar el menos seno de x, de x. Así este menos con este menos nos da más, por lo tanto la integral no se ve afectada. Ahora, lo escribimos en términos de u, aquí nos quedaría menos la integral de u, que es coseno, al cuadrado, y este menos seno de x, de x, es de u. Esto nos quedaría menos la integral de u al cuadrado, que si observamos aquí es una u a la n, y esto es u a la 3 sobre 3, más la constante de integración. Ahora, esto nos daría menos u al cubo es coseno, entonces sería coseno cúbico de x sobre 3, más la constante de integración. Y con esto tendríamos prácticamente el resultado de esta integral, que es la de seno cuadrado de x por cotangente de x sobre secante de x. Ejemplo, debe quedar claro que todo lo que nos vaya a aparecer en la integral principal, debe convertirse en términos de senos y en términos de cosenos. De alguna u otra forma, la solución sería un poquito complicada si no hacemos uso de este recurso. Veamos ahora otro ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!